el día de hoy vamos a calibrar el soporte del brazo hidráulico por ejemplo si se te cae la pantalla para la calibración es la siguiente simplemente para que hay un signo más y un signo menos el soporte viene con su herramienta para la calibración vamos a girarle una vuelta o dos vueltas vamos a darle en el sentido del más 1 2 ahí vamos a notar que el brazo ha mejorado y probemos uno se viene se viene se viene entonces en esta posición ya está calibrado ojo que la calibración se hace con la pantalla colocada con esta carga con este peso si cambia en un moindor más pequeño por ejemplo este es de 27 se cambia uno de 19 pulgadas obviamente que el peso es menor entonces tenemos que volver a calibrar con el peso